Muy pronto en Telemadrid Mamá, que voy a dar las campanadas y me dice, te equivocará Vas a conocer a madrileños de adopción Tengo 82 años ahora y a mí no me ha forzado nadie a hacer nada Estas son sus vidas Muchos personajes divinos, absolutamente maravillosos La gente se pregunta, ¿de dónde es? Pues yo prefiero decir, soy de Madrid A 500 metros de aquí te di el primer beso Fofito no se retira Piensa quedarme un ratito más ¿Te vas a hacer llorar? ¡Los despedimos! Uno de tres millones de vidas Uno de tres millones Pongamos que hablo del Madrid Muy pronto, estreno en Telemadrid